¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente en este Nuestro Ser Familia. Hoy estaremos hablando de la salud de nuestro corazón, con la ayuda de Rosario, nuestra nutricionista que nos estará dando pautas sobre cómo cuidarnos en la alimentación y también con un pequeño micro que hemos elaborado sobre esta temática. También continuaremos con Alfredo disfrutando de lo que fue la jornada aquí en nuestra ciudad de Pando por el Día del Patrimonio. Quédense con nosotros. Comprendiendo cada movimiento, me gusta lo que hace. He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. La alimentación de qué manera nos ayuda a cuidarnos y a lograr que todo nuestro organismo y también nuestro corazón funcionen de la mejor manera. Está muy enfadada, nada mejor que una riquísima ensalada. Bueno, Rosario, nos encontramos celebrando un tiempo para pensar en nuestro corazón, en nuestra salud, ¿no? ¿Qué podemos ver? Como hemos visto en la feria en este tiempo, la alimentación nos ayuda a montones en este sentido, ¿no? Sí, otro año más. Se celebra el 25º aniversario, por decirlo de alguna manera, o celebración de lo que es la Semana del Corazón. Se celebra a nivel nacional y, bueno, se hacen muchas actividades y nos encontramos también realizando una de ellas, la Feria de la Alimentación, que ya tiene su décima edición cumplida. Y, bueno, por suerte con muchísima concurrencia de jóvenes escolares, liceales y, bueno, también público mayor, público adulto, de mediana edad. Y, bueno, acá la propuesta es promocionar, como siempre, como es la base de lo que es la salud cardiovascular, la promoción del consumo de las frutas y las verduras con diferentes propuestas para variar un poco el menú familiar, lo que son los hábitos, que, bueno, es difícil en el hogar a veces poder variar o tener la imaginación y asociado a eso el tiempo suficiente como para poder aplicar otras ideas. Pero, bueno, la propuesta es esa, apuntar al aumento del consumo de las frutas y las verduras, porque sabemos que tienen un efecto sumamente favorable en lo que es la salud cardiovascular. Música Sí, sin duda, además somos un país que amamos la carne, ¿no? Totalmente. Ese hábito es difícil de cambiar, de modificar, pero, bueno, hay diferentes formas. No tiene por qué ser únicamente un plato en base a carne, sino una buena combinación, una adecuada integración y mezcla de lo que es las verduras, ya sea en forma cruda o que son las típicas ensaladas, o en su versión cocida, acompañando esa porción de carne que, si vamos tomando conciencia de lo que es cuidar nuestro corazón, se puede ir disminuyendo, es por lo menos iniciar un cambio. Música Sí, y aprender, ¿no? Porque también las dificultades a veces que tenemos es que no sabemos mucho cómo cocinar con verduras, ¿no? Y sobre todo es difícil pensar cómo dársela a los niños que menos todavía tienen hábito de consumir. Por ejemplo, una de las propuestas que trajimos es una pizza de verduras, que es la tradicional elaboración de pizza que todos conocemos y que es muy, también, que está muy arraigada del hábito del consumo de pizza en determinadas ocasiones, ¿no? En el menú familiar. Y, bueno, integramos muchas verduras, ¿verdad? Entonces, a esa salsa, si uno le agrega, como es la propuesta, zapallito, zanahoria, puerro, berenjena, aparte de, o integrada de la salsa básica de la pizza, ya estamos enriqueciendo un poco más en lo que son las verduras, en lo que es la fibra, esa preparación. Música Música